Estamos en la granja de chetos más exitosa de todos los tiempos, pero tal vez es la más exitosa porque es la única XD, y también hoy nos acompaña el dueño de la granja Chequecheto, ¿cómo está el día de hoy señor Chequecheto? Andamos al cien mi estimado. ¿Cómo es que se pueden cosechar cheto? En mi planeta, digo mi abuelo y deo la fórmula, para que en lugar de que crezcan zanahorias salgan chetos, pero no cualquier cheto, sino los mejores chetos. ¿Y no pasan cosas raras en los cultivos? Pues a veces hablan los chetos, pero tengo a un amigo que se los come, mira aquí viene. Se llama Pipo, y se la pasa en los cultivos. Así es, yo soy Pipo y me dedico a limpiar y cuidar los chetos. ¿Pero cómo que los chetos hablan? En esta cosecha puede que los chetos cobren vida propia, entonces Pipo se encarga de que eso no pase. Pipo come chetos que hablan, Pipo se tiene que ir a jugar for night. Hola soy Florecita, y solo quería decir que Pipo necesita nuestra ayuda. Con tan solo comentar 5 pesos, ya estás ayudándolo. Buenas noches amigos. ¿Qué está pasando? Un ovni acaba de aterrizar en los cultivos. O si es el primo Sebas. Ya vi en el otro primo, y no tenía maruchan de habanero. Ya te dije que no aterrices en los cultivos. Pues es que no le decía ese carro. Voy a jugar for night con el Pipo, nos vemos. ¿De dónde sacaron esa nave? Un esteresteste aterrizó aquí, le dijo cosas malardas a mi primo Sebas, y el Sebas se lo petatió. Por eso nos quedamos las naves. Hasta aquí mi reportaje Joaquín.